La tradición y esta sección en nuestro programa, por supuesto que la hacen las asociaciones que tenemos aquí en la provincia y por eso hoy tenemos un programa muy especial porque nos acompañan miembros de una de ellas, de la Asociación Etnográfica Bajo Duero, pero primero les tengo que presentar a Mario Martínez que nos acompaña esta noche. ¿Qué tal Mario? Buenas noches, aquí estamos. Aquí estamos para hablar de las asociaciones que son las que recuperan la tradición y el folclore de Zamora y que nos lo van a traer hasta aquí. Eso es, ahora que llega el otoño, el invierno, estas asociaciones tampoco paran, siguen haciendo actividades, quizá no tanto a pie de calle en los pueblos, pero sí a través de cursos, charlas, conferencias y conciertos y bueno, hoy contamos con la asistencia de unos compañeros de Bajo Duero que nos van a contar una experiencia que han tenido fuera de nuestras fronteras de Zamora. Eso, de las fronteras de Zamora. Bueno, le doy las buenas noches ya a Miguel Montalvo, buenas noches Miguel. Buenas noches. Y también a Elisa Gallego, buenas noches Elisa. Contándoos que habéis estado en mi ciudad natal, en Gijón, habéis estado este fin de semana. ¿Qué tal la experiencia y por qué habéis ido a Gijón? Bueno, experiencia muy positiva y muy rejuvenciadora para mí, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, pues ya llevo muchos años en la cultura tradicional y últimamente no era frecuente que saliésemos a este tipo de encuentros con otras asociaciones y bueno, pues así entras en contacto con otros amigos que has dejado de ver durante un tiempo y ha sido muy positivo. Os han invitado porque la asociación que organizaba siempre invita a un grupo de fuera de Asturias, ¿no? Efectivamente. Llevan ya unos años haciendo este tipo de encuentros con la cultura tradicional y este año decidieron que les apetecía que les hablásemos de Zamora. Entonces, pues ahí hemos ido. Muy bien. ¿Cuál era el programa? ¿Qué es lo que tenéis planteado? Bueno, dos partes muy diferenciadas. Era una jornada que se celebró el sábado. Entonces, la mañana la dedicamos a, digamos, más académica. Era dos charlas o conferencias sobre aspectos concretos de la cultura tradicional de la provincia y, bueno, ahí es en lo que estuve yo participando. La primera fue el ciclo festivo en la provincia de Zamora y la segunda que impartió Rodrigo Martínez Roncero, que fue sobre el acompañamiento de percusión de la Gaita de Fole en el Oeste Zamorano. Y fue en el Instituto Jovellanos, en el antiguo Instituto Jovellanos, un centro cultural estupendo donde había múltiples también actividades culturales y después ya, bueno, pues sobre la comida y ya por la tarde que lo cuente Elisa porque fue la que dirigió el... La experta, ¿no? ¿Qué dirigiste, Elisa? Bueno, yo y mis compañeros, por supuesto. Bueno, impartimos un taller sobre el baile tradicional en la provincia de Zamora, que estuvimos pues como una hora y media o así y, bueno, intentamos dar una visión general de lo variado que es nuestro folclore. Pues aprendimos bailes alistanos, bailes anabreses y bailes allagueses, para que vieran un poco la diferencia y sobre todo para que escuchasen los diferentes instrumentos que se tocan. Hicimos baile de gaita, de pandereta, de fratuita amor y de dulzaina. Entonces, bueno, pues como veis en las fotografías había muchísimos asistentes, había como 30 parejas bailando a la vez o así y, bueno, la verdad es que pasamos un buen rato y luego aprendimos nosotros también porque después fueron el grupo Bezos Astures los encargados de hacer un taller también sobre bailes de allí, de Asturias. ¿Qué os decían cuando empezasteis con este taller, con las primeras pautas? ¿Se parece mucho? ¿No? Contadnos un poquito cuáles son las diferencias y lo que os decían ellos, claro. Bueno, en realidad había mucha gente de otros grupos porque estos encuentros, como decía Miguel, sirven también para encontrarnos con amigos de otras provincias, de otros lugares. Había mucha gente de León, había mucha gente de Cantabria, había gente de Burgos. Entonces, bueno, pues muchos están también ya en otros grupos y gracias a Dios tenían ya una base un poco de baile y fue muy sencillo. La verdad es que eran muy buenos alumnos, todo hay que decirlo. Miguel, ¿tú te sumaste al taller? Claro, todos los que participamos acudieron todos a las charlas para apoyarnos a nosotros y nosotros desde luego acudimos también al taller porque una parte necesaria era bailar con gente de allí o de León o de Cantabria o de Salamanca, que también se lo vio a Isabel. Estaba en Eusebio, Salamanca estaban Eusebio y Pilar del Duomayalde, que bueno, es un grupo que, digamos, que nació a la vez que nosotros, con el que mantenemos una buena amistad y nos apetecía mucho. Y a Eusebio y a Pilar le encantó estar otra vez juntos en un evento como este. Es que recorréis mucha geografía, ¿eh?, con el grupo y bueno, supongo que es parte de enriquecer esa cultura, ¿no? Se van haciendo amigos, sí, se van haciendo amigos. Y bueno, por la noche, que no lo hemos dicho, fuimos a una espicha y continuamos bailando, claro. Ahí ya sí que aquello era, pues, de repente cogían los instrumentos los de León, de repente nosotros, de repente Eusebio se ponía a tocar o... Entonces, bueno, pues ahí ya fue el intercambio, un intercambio de bailes y de canciones, la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Una fusión, ¿no? Una fusión total, sí. Bueno, ¿cuál es la sensación que os llevasteis? Pues eso, de enseñar ese resumen que pudisteis hacer en esas horas de taller, pues para, en este caso, grupos de, como nos decíais, de muchas provincias, pero que enseñasteis algo muy concreto de aquí de Zamora. Bueno, lo primero a destacar que la verdad es que les encanta. Todo el mundo dice que el folclore de Zamora, sobre todo por lo variado, porque en un taller de hora y media puedes hacer bailes tan distintos como los que hicimos. Entonces, todo el mundo queda encantado siempre con los bailes de Zamora. Ahí estamos viendo, por ejemplo, una danza prima que es muy emblemática en Asturias y pues estuvimos aprendiéndola allí con la gente de Bezos Asturias. Ya ves que somos un corro, vamos. Sí, sí. Grupamos todo el pabellón. Sí. Bueno, yo esta la conozco un poquito, ¿eh? Sí. Con los meñiques. Eso es. Y además es que en época de verano en la playa siempre se está recordando que tal día se hace la danza prima, un domingo, así que sí, esta yo creo que es la más conocida y yo creo que por todos. Aprendisteis bailes de Asturias, pero decías que valoraba mucho la variedad, ¿no?, de los de Zamora. Eso es. Con tanta gente, porque sois muchos, bueno, evidentemente todos tenéis una base, entonces no es lo mismo que empezar de cero, pero ¿es complicado enseñar esas diferencias concretas del baile de Aliste, de las partes de Zamora? Bueno, no, la gente está muy dispuesta. Además, vamos, que no hay que salir profesional de estos talleres. Entonces, bueno, con tener unas nociones básicas y moverse un poco al ritmo y sobre todo bailar con otra gente y, bueno, la verdad es que ahí lo que estamos viendo son las dancitas, que también es un baile asturiano muy divertido. Que se trata, bueno, como veis, primero se baila separado y luego se baila un balseo procurando pillar al que tienes delante, entonces pues echando unas carreras ahí. Pues sí, sí, hay que estar avispado, ¿eh? Madre mía. Bueno, toda una experiencia, supongo, para repetir. Miguel. Hombre, repetir como ponentes, digamos, pues ya no, porque imagino que no contarán con otras provincias. Este año tenían en mente que posiblemente íbamos a compartir el taller con el País Vasco, lo que pasa que un problema de última hora impidió que estuviesen gente del País Vasco. O sea, que imagino que el año que viene, no sé si cae el 8 o 9 de noviembre, porque ya tiene la fecha fijada, va a ser el sexto encuentro y yo, bueno, por lo menos quedé tan encantado que volveré a participar, en este caso como, bueno, como oyente, como asistente. Entre el público. Es gratuito, que eso es una cosa que también hay que valorar. O sea, que puedes ir a las jornadas, estar en las conferencias y en el taller, bueno, aquí hay que pagar la comida, las pichas, sí que hay que pagarlo, pero merece la pena ir a las pichas y estar hasta las 3 o las 4 de la mañana bailando, que bueno, yo sé de gente que tenía agujetas al día siguiente. No me extraña. Y eso que somos gente que habitualmente estamos bailando. Sí, sí, bailáis, claro. No, no, pero no me extraña, porque después de todo el taller, de estar probando cosas nuevas, de los correteos que estábamos viendo, y luego encima, claro, si ya por placer, por gusto, pues hay más baile, normal, ¿no? Sí, y a las 3 porque nos echaron, si no, ahí se veíamos todavía. Muy bien. No sé si tenéis previsto hacer más cosas como esta, parecidas, desde la asociación, Miguel. Pues hombre, cuando yo, desde luego, cuando estaba allí, pensé, ¿por qué no lo podíamos hacer nosotros? Lo que pasa que... Organizar algo parecido, ¿no? Sí, no creo que fuera así difícil, yo creo que encontraríamos colaboración de gente para organizarlo, locales, y creo que sería factible hacerlo. Lo que pasa que ahora estamos inmersos en otros proyectos que ya os iremos desgranando puntualmente. Ay, esto de que no nos digáis nada, que... Bueno, sí, no, a mí me encanta decir lo que estamos haciendo. Lo comentaba con Mario, pero él pensaba hacer un programa y no quería pisarle nada a lo que... No, bueno, este año la verdad es que, por ejemplo, este encuentro que hemos visto en Gijón es el quinto encuentro, se celebra el 25 aniversario de la Escuela de Folclore de Zamora, o sea, que es un año de aniversarios, y los integrantes de la Asociación Endográfica Bajo Duero, a lo cual dedicaremos un programa, una sección, pues están inmersos junto con Guti, Baichimo Teatro, si no me equivoco, en el homenaje a García Matos, que bueno, hoy nos pueden dar un pequeño adelanto de lo que nos podáis contar desde vuestra experiencia en esa preparación, claro. Bueno, una experiencia única, ¿no?, porque llevamos un año preparando un espectáculo que estrenaremos el día 2, y se va a repetir el 3 de diciembre, 2 y 3 de diciembre en el Teatro Principal, y lo que estamos preparando es un espectáculo con tintes de modernidad sobre la tradición musical de España, que nos ha servido de base para este trabajo de la magnantología del folclore del profesor Manuel García Matos, y bueno, va a ser un espectáculo en el que está mucha gente esperando a ver cómo sale, mucha gente, no solo de aquí de Zamora, sino de fuera. Tuvimos la oportunidad el otro día de ver cómo estaba el ambiente folclórico en cuanto a este espectáculo que piensa venir mucha gente de fuera. Y después también tenemos una colaboración con Aloyano, la pastorada leonesa, en la que estamos, los tres que estamos aquí, estamos metidos. Tenemos un papelito cada uno, y es el 21, 22 y 23 de diciembre. También en el Teatro Principal, ¿no? Sí, Aloyano hace la parte coral, y nosotros vamos a hacer la parte de representación de la pastorada y los bailes. Bueno, estáis ocupados, ¿eh? Mucho, por eso te digo que ahora vamos a dejar, quizá en la primavera pues intentemos hacer algún encuentro, que ya hemos hecho, hicimos un taller de Bailes de la Raya que dirigió Elisa, y bueno, salió tan bien que tenemos intención de seguir por esa línea. Bueno, Elisa, pues no sé si con Bailes repetimos con Bailes de la Raya, o de otra forma, o un encuentro como este en el que os traigáis a gente de fuera y viváis un ambiente pues tan fenomenal como el que habéis vivido este fin de semana en Asturias, pero nosotros nos lo tenéis que contar, para eso estamos aquí. Por supuesto. Vale. Bueno, chicos, muchas gracias por venir, por contarnos experiencias, proyectos futuros. Y Mario, pues hoy hemos estado con Bajo Duero, no sé si podemos adelantar algo de la semana que viene. Pues sí, hay otro grupo de Zamora, en este caso la Morana va a viajar a Sevilla, así que estarán con la gente de la Casa de Castilla y León, con nuestros paisanos también de Zamora en Sevilla, e intentaremos que sean ellos los que vengan a contarnos esa experiencia. Ellos han estado con gente tanto de Zamora como de fuera de ella mostrándole nuestros bailes. En este caso la Morana va a estar con gente de Zamora recordándole sus tradiciones, sus bases culturales, y bueno, serán ellos los que nos contarán esa experiencia. Y ya avisamos aquí también que, como hemos dicho aquí, el último fin de semana de noviembre la gente se reserve esa fecha porque tenemos tanto el concierto y la cena de apertura de la Escuela de Folclore de Zamora, ya daremos más detalles, como la presentación del homenaje a García Matos. Así que tenemos un mes de noviembre y principios de diciembre muy completo que la gente vaya reservando las fechas y llegan viendo tanto en Internet como aquí todos esos pequeños detalles. Eso, fechas señaladas, y si no vamos a Facebook, a Tablon Folk, y ahí vamos a encontrar toda la información. Sí, puntualizar otra cosa, que el día 12 viajamos a Madrid, 12 de enero, a San Sebastián de los Reyes, para participar en homenaje a Isauro Manzano Cuesta, que es un folclorista zamorano, que ya falleció, miembro de nuestro grupo, y que vamos a estar allí, y participaran muchísima más gente. El cartel todavía no está cerrado, yo te pasaré, marido. Lo vamos pagando. Pero vamos, de Zamora iremos bajo Duero y parte de su familia. Fenomenal. Bueno, pues poco a poco, de momento con lo que nos queda aquí al ladito, que es ese final de noviembre, principios de diciembre. Chicos, muchas gracias a los tres por venir esta noche. Señores, nosotros continuamos. ¡Suscríbete al canal!